Siempre hay noticias interesantes alrededor del béisbol venezolano. Ayer, en MLM, hubo una conversación que tuvimos con Everto Andrade. Bueno, lanzó la boca. Oye, bueno, Herbi nos puso al día. Herbi nos puso al día. Herbi nos puso al día. Bueno, pues. Al día. Y hoy denominó la producción, hoy es viernes de humo. En un término muy futbolero. Pero bueno, ayer Herbi Andrade dijo, mira Herbi. Bueno, León también de impertinente. También, bueno, no decir impertinente. Porque realmente fue efectivo. Y le hizo la pregunta. Le dijo, mira, ya que tú estás en Los Padres de San Diego. Se enteraron que venías para acá, para las Islas Azulas como Ben Coach. Te dijeron algo. Y bueno, dice, bueno, Jorickson Profar dijo que si yo iba para allá, que él se venía. Entonces, esto abre una opción. Mira, el efecto de Profar yendo a Venezuela es enorme. Tenerlo él allá va a ser algo. Pero yo recuerdo cuando Andrew Jones fue a Venezuela con los tiburones. Eso era una locura. Cuando fueron, Jim Horner fue con los tiburones en La Guaira. Stroberri fue con los tiburones en La Guaira. Jim Edmond con los tiburones de Aragua. Esa grande figura. Ir para allá. En el caso de Profar, siendo del Caribe. Bueno, todo eso era grandioso. Y para un equipo como las Islas Azulia, que necesita ese impulso, ese empuje un poquito de una buena importación para volver a esas semifinales, a volver a pelear por una final. Bueno, yo creo que es buen camino. Buen camino. Mira, y si es clave, mira, casalmente aquí la producción nos tiene el click para que sepan que no es un modo de nosotros. Esto fue una exclusiva de Diamante 23 ayer en una conversación de Berto Andrade. Lo tenemos aquí, lo comparte la producción acá para que lo veamos. Ojalá que este cuerpo técnico pueda recomendar importados para las águilas. ¿Alguna recomendación, Berto, que ya tengas en mente de que yo me quiero llevar a este? Yo te recomiendo, te voy a dar una recomendación a ver si querés comenzar a hacer el trabajito. Pero no me caería mal, no me caería mal que, bueno, yo sé que, yo sé que Profar es un veterano, pero no me caería mal que Profar se tirara una locura de esta que dijera, ah, va a tirar unos jueguitos allá en Maracaibo. Tienes que comenzarlo a convencer, porque está ahí cerquita, pate, mingo. Agárrate de ahí, pues lo que te voy a decir para que, vaya. Cuando Profar vio que salió que yo voy para las águilas, él me dijo, si tú vas, yo voy. Te lo estoy diciendo, yo no hablo, viste. Si tú vas a estar ahí, yo voy. Si yo le dije, te vas a animar, yo voy, yo nunca voy a menú, yo quiero ir para allá. Si tú vas a estar ahí, yo quiero ir para allá. Mira, yo creo que lo que falta ahí es que ya nos digan a ti y a mí que vamos a trabajar con las águilas suyas, yo también voy. Con Alberto ahí, yo voy. Con Wilson, con Wilson, yo voy. Yo también, yo también. Si me quieren allá, yo voy. Yo también. Hay que decirle a Leonti, montamos Diamante 23 allá y transmitimos esos juegos. Claro. Si conoce a Meli, aunque bueno, cuando el río suena es porque piedras trae, Boris. Pero bueno. A mí me dice, yo mi pasaporte lo tengo al día, mi serio de la identidad, y me encantaría ser parte de esa... Postulándose, Boris, otro refuerzo para la liga venezolana, Boris. De esa, no, de esa reconstrucción de las águilas, pues vamos a ver si somos parte de esa nueva dinastía que puede salir de ahí. Y estoy seguro que estando todos estos ahí, hasta Salvador pudiera decir, bueno, mira, qué pasa. Es que a ese punto es el que justamente quería irme. Imagínate que vaya a Salvador, Ita en salas y Salvador. Wow. Ita necesita ese trabajo. O sea, necesita el trabajo para mejorar su bateo, para mejorar su defensiva. Y si está Salvador allá, por una semana o que sea, imagínate todo eso. Salvador pudiera irse a retirarse de Venezuela, pues vamos a despedirme de todo. Una gira. Es que a ese punto, el tema de profar, o sea, a ver, vamos a estar claros, ¿no? En medio de una conversa que tuvo, una conversa informal, obviamente aquí siempre hay grados de conocimiento. Ahí siempre se tocan puntos y, como digo yo, a veces hay que tocar estos temas con pinzas, ¿no? Porque ya obviamente el tema de la disposición siempre está, pero después hay otro tema que es el administrativo. Hay otro tema que es el deportivo, ¿no? Que incide mucho en esto, pero el tema de Jurickson Profar se une a un tema que también tocábamos esta semana en MLM en vivo acá, en Diamante 23, con Ossi Guillén Jr., con Osvaldito. Y la pregunta que le hacía León también era en relación a que, bueno, ahí está Trevor Bauer en México, lanzando primores, sigue en el mercado libre, por así decirlo, no está con ninguna organización. Yo lo contrataría. Yo lo contrataría. Yo sin problema, si yo soy manager general de cualquier equipo, yo diría, bueno, vente para acá, vamos a, en grande liga, con la escasez de gran picheo que hay, sería, yo creo que él puede solventar problemas en muchos equipos. Ah, que hay un veto, que hay una cosa, hay un veto escondido, no sé qué es o qué. Bueno, vamos a ver, vamos a probarlo en Venezuela. Y esa liga en Venezuela, tanto la liga mayor como la liga de baseball profesional, la LBBP, son grandiosas para preparar. Pero ¿cuántos peloteros no han pasado por ahí que después de esa gran actuación lo vieron y lo firmaron? Bueno, claro. ¿Cómo no pudiera usar esa plataforma o ese trampolín para ver si recibe finalmente una oportunidad? Hay un punto, Boris, que, como te digo, enlaza este tema de Profar con Trevor Bauer. O sea, simplemente son especulaciones, pero son especulaciones que vienen de personas ligadas en la parte gerencial de las organizaciones. Repito, hay que ser muy responsable al momento de nuestra parte de emitir este tipo de comentarios porque estamos usando la fuente. La fuente nos está diciendo esto, habla del interés y la voluntad de los jugadores de venir para acá. En el caso de Trevor Bauer no, es simplemente un interés del equipo hacia el jugador. Pero ahora bien, vamos a leerlo desde esta perspectiva, ¿no? Para nadie es un secreto que la liga venezolana es el béisbol profesional. Para mí, que yo lo voy a decir, es la mejor del mundo porque fue mi primer amor. Yo creo que el tuyo también, Boris. Más allá de lo que sea el béisbol de las grandes ligas. No ha sido una liga que ha tenido un impacto mediático, no ha tenido una solvencia económica importante. Y de los últimos años para acá, voy a hablar de un par de años para acá. Yo creo que de la temporada 2023-2024 ha tenido como una especie de oxígeno. Ha tenido como una especie de oxigenamiento después de la serie del Caribe. La llegada de Ronald Acuña Jr. Bueno, la pequeña participación de Ronald Acuña de temporada más allá de la anterior también. De alguna forma eso puede abrir al campo. La victoria de los tiburones de la Guaira después de tantos años. La victoria de los tiburones de la Guaira. El movimiento o todo lo que se formó alrededor de Osvaldo Guillén yendo para allá. Luis Sojo, una gran estrella también que mueve gente. Entonces teníamos a Luis Sojo, teníamos a Osvaldo Guillén, teníamos al Toro Sombrano. Todos ellos metidos. En un equipo. Es un equipo con unos propietarios dispuestos a ganar y a meterle dinero al equipo para ganar. Darle las comodidades a los jugadores, poner a los jugadores como ellos merecen estar. Y bueno, ahí están los resultados. Campeones de Venezuela y campeones del Caribe. Boris, cayendo en este tema, que de pronto no lo he logrado endosar bien, porque bueno, es mucha la información, son muchas las ideas que me vienen a la mente. Pero tú comentabas algo de, y bueno, si viene Profar, Salvador se anima. Si viene este, el otro se anima. Bueno, hablamos del punto de que si tú te traes jugadores de nivel, tú generas confianza para que muchos jugadores que tienen libertades en ciertas organizaciones puedan venir para acá, ¿no? Obviamente que el tema de Ronald Acuña destrabó mucho acá el ambiente. Y yo creo que el tema de Ronald Acuña no tanto. Yo creo que también puede servir el tema de Yaciel Puig. Yaciel Puig acá en Venezuela tuvo un resurgir. Dada las facilidades que te pueda dar, el contexto, no hay problema. O sea, porque hablan de que el picheo acá es de menor nivel en todos lados. Ahí se ha sido una deficiencia. Pero la manera en como él se adaptó a Venezuela, como la Liga Venezolana lo acogió, puede también de alguna forma dar vestigios de que es un campo interesante para cualquier pelotero para venir a desarrollarse acá. ¿Sabes por eso? Yo te decía esta pregunta, ¿no? Los importados de nivel, de alguna forma, pueden garantizar que la Liga nuevamente pueda estar otra vez en, digamos que, en boga. Nuevamente como una de las mejores Ligas del Caribe, ¿o tú piensas que hace falta más? Mira, el hecho de que vengan algunos ya le da seguridad a los otros, sobre todo a los que no son venezolanos, le da la seguridad. Y algunas estrellas dicen, bueno, sienten el nombre de su equipo en el pecho. O sea, yo estoy seguro que Michael García y Ronald, tener a los tiburones en el pecho, o sea, eso para ellos es grandioso. Y eso después es transmitirlo a ser el equipo de Venezuela también. Entonces cuando un pelotero, bien sea un novato americano, o un novato venezolano, o un novato latino, cualquiera, ve que estos grandes están allá, que le presenta o representa que hay más seguridad, hay más traibilidad, hay más comodidad dentro de la Liga, que no es una cosa, no, que es una Liga de la Banana Republic, y esas cosas que es malísimos, que no hay seguridad, que está en un autobús que no tiene ruedas, cosas de esas. Cuando ves que hay equipos que están metiéndole cierto dinero y están invirtiendo para que ellos viajen, si los peloteros viajan cómodos, si los peloteros duermen cómodos, si los peloteros están con seguridad dentro de Venezuela, ellos van a querer ir, porque esa Liga les va a permitir, en esos tres meses que ellos están descansando, que a lo mejor tienen que ir a un gimnasio y entrenar, porque no lo hacemos con una Liga y vemos picheos directos, ah bueno, no podemos jugar los 60 juegos de la Liga, no podemos jugar el play-off, no podemos jugar desde el 12 de octubre hasta el 12 de febrero, ok, pero vas parte de lo que puedas y tratas de estar en los partidos importantes, y si es la final, vas a la final, pero bueno, dice a la serie que ahí no puedo, si puedo, o ver qué es lo que es, pero claro que le va a atraer, y no solamente eso, sino que va a traer clientes, va a traer clientes que patrocinen, gente que va a patrocinar, los fanáticos van a ir al estadio, eso sí, ponen las entradas a un precio que sea accesible, para que se adapte al presupuesto de los venezolanos, para que vayan y disfruten del evento, que la plata venga de la televisión y de los patrocinantes, no venga del fanático. ¡Gracias!